Hola amigos de Tauro, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizaremos la lectura semanal del lunes 15 al domingo 21 de abril del año 2019. Quiero dar las gracias infinitas a todas las personas que me han escrito a través de YouTube, WhatsApp, Facebook, Messenger, por todas las áreas de las cuales, llamados de teléfono, por las cuales me han dado sus condolencias, a todos mis suscriptores que fueron muy generosos, muy comprensivos y gracias por las palabras de aliento que han dado esta semana que pasó. Falleció mi papá el martes, menos de una semana que falleció y bueno, ha sido un golpe muy duro a la familia. Mi papá tenía 54 años, entonces se fue a temprana edad y bueno, gracias a Dios. Dios nos ha dado la calma y la tranquilidad para poder seguir trabajando y sirviendo para todos ustedes. Tenemos otro angelito que va a estar trabajando con nosotros. Comenzamos la tirada de Tauro, vamos a dar vibración con este cuenco a las cartas y comenzamos tu lectura semanal. Gracias. 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 Tauro, los guías me dicen de que estás corriendo en dirección contraria. Todo lo que estás haciendo estás yendo hacia atrás, estás marcando o estás yendo, te estás dirigiendo a un lugar equivocado. Debes retornar, dicen los guías, debes devolverte porque estás tomando decisiones y estás con unos pensamientos un tanto errados porque los guías están tratando de direccionarte hacia adelante, hacia el camino que corresponde. Me hablan de un viaje. Hay algunos Tauros que van a tener que retrasar un viaje. Van a tener que cambiar la fecha del viaje porque algo, van a tener una suspensión de un viaje. Algo marca un freno, hay algunos Tauros que no van a poder viajar y eso marca un freno. Y otros Tauros están, lamentablemente están, yendo en una dirección equivocada. Los guías están tratando de comunicarse contigo de distintas áreas, perdón, de distintas maneras. Entonces, si has recibido consejos, mensajes de personas cercanas a ti y te dicen, no, esa no es la decisión correcta, no hagas eso, trata de cambiar tu decisión, trata de escuchar un poquito más porque siento que tus guías espirituales están trabajando y están muy preocupados por Tauros porque estás tomando decisiones equivocadas. Estás yendo al lugar incorrecto. Ahí no vas a encontrar lo que andas buscando, que es paz, tranquilidad y abundancia. Hasta el tema de la salud se está afectando. Hay algo que afecta muy grandemente a Tauros. Hay una fricción muy, muy grande en Tauros. Y es porque estás en el camino errado, equivocado. Dice, cumplan, dice así, los guías les dicen, cumple con tus promesas, cumple con lo que está ya ordenado. O sea, deben entrar en lo que ya el destino tiene para ustedes y deben volver a retomar el camino, direccionar, me dicen, de volver al punto de encuentro. Debes volver a ti, debes volver a conectar contigo, amigo de Tauros. La primera carta, el 5 de bastos, el 5 de bastos habla de que hay una persona que está tratando de dirigir un grupo de gente. Puede ser un grupo de familiares, un grupo en el trabajo, dentro de amistades. Alguien quiere dominar ciertas situaciones. Si eres tú, Tauro, quien está dirigiendo a este grupo de personas, debes tener consciente y estar consciente de que todo lo que digas es lo que estas personas van a hacer. Entonces, si tú estás en equilibrio, si tú estás tranquilo contigo, estás centralizado, mente, alma y cuerpo, todo lo que tú le digas a estas personas va a ser un consejo que los va a llevar al éxito, les vas a dar cura a sus heridas, vas a dar consejos que van a tranquilizar a estas personas. Si no estás centralizado, si no estás en paz y en calma, esta carta aconseja que no vayas a dirigir o aconsejar al resto. Porque si no estás en equilibrio o no te sientes bien, no lo hagas. Ok, trata de mantener una suspensión, dicen los guías en tu consejo. Esta carta también habla que si tú estás en el grupo y es una persona del signo de fuego como Sagitario, Leo o Aries que está dirigiendo y aconsejando tu rumbo, tu vida, todo lo que tú quieras hacer, vas a tener que tomar en cuenta y vas a tener que analizar primero de quién viene ese consejo. Porque lo más probable que el causante o la causante de que estés yendo en movimiento contrario, como dijeron los guías al principio, es porque estás siendo dirigido o dirigida por una persona que al no estar en paz, al no estar tranquilo o tranquila, va a dar el consejo errado para Tauro. Tauro, debes volver a tu fuente, debes volver a centrar contigo, a encontrarte, Tauro, porque de lo contrario, los caminos que tomes o las decisiones que vayas a tomar a lo que viene para ti marca algo muy, una entrada muy fuerte para Tauro ya ahora el 18 de abril. Entonces debes tener cuidado. ¿Quién está dirigiendo tus caminos? ¿Quién está dirigiendo tu vida y cuáles son las decisiones que vas a tomar? Se abre una puerta inmensamente grande para Tauro. Al abrir esa puerta, los guías te dicen, tus guías espirituales dicen, al abrir la puerta que viene para Tauro, te vas a encontrar con un mundo de sorpresas, viene algo que jamás has vivido, viene un giro de 180 grados para Tauro, pero esa puerta, dicen tus guías espirituales, no se va a abrir si vas en la dirección contraria. Retoma tus caminos, te dicen tus guías espirituales. El 8 de bastos. Seguimos con bastos. El 8 de bastos habla de ideas, de sueños, de fuerza, una fuerza interna increíble, que es la que tiene Tauro, que lo identifica totalmente, pero es algo que viene desde lo más alto, hacia ti. Esta semana llega un sueño revelador, llega una idea muy potente que te va a ayudar a trabajar, a generar y a tener una centralización, un equilibrio en tu vida. Para eso debes estar atento y atenta con todos tus sentidos, porque todo lo que llegue esta semana marca un antes y un después. Llega lo que necesitas para poder abrir esa puerta y para poder entrar con fuerza, con vitalidad. Pero debes poner atención a todas las señales, porque aquí viene una fuerza tan importante de lo alto y si lo sabes recibir bien, entra en ti este tiempo de cosecha que es fabuloso para Tauro. Pero debes estar atento porque las señales que vienen para ti están a través de los sueños, a través de consejos de personas que realmente te quieran, pero siempre debes ver quién es la persona que te está dando ese consejo. Viene una lluvia de ideas en las cuales las vas a poder concretar, pero debes estar atento porque no toda la gente que te rodea tiene consejos o por hacer un bien puede hacerte un daño si no está en equilibrio. El 10 de oro habla de la llegada de un dinero, habla del consejo de una persona mayor, pero también siento fuertemente que vas a tener que buscar la sabiduría de las personas mayores que están en tu núcleo familiar o en tu lugar de trabajo. Vas a tener que conectar fuertemente con una persona mayor. En consejos, si no sabes qué decisión tomar, habla con una persona de tu confianza, una persona mayor, porque siento, de hecho estoy sintiendo ahora algo que estoy preguntando si es de ustedes o es para mí, estoy sintiendo que algunos Tauros están demasiado debilitados por las cargas que llevan. Estás solo luchando con algo que te roba la tranquilidad. Tu guía espiritual dice, basta ya de luchar solo. Dicen así, sé noble, pon tus sentimientos sobre la mesa y declara que estás pasando una etapa difícil para que recibas la abundancia a través de una persona mayor. Hay alguien, hay una persona canosa, puede ser hombre o mujer, que está dispuesto para poder darte ese consejo. Necesitas la luz de una persona mayor. Aunque esa persona haya fallecido, la puedes pedir de igual manera, porque está conectado contigo. Los lazos familiares no se cortan aunque la persona haya fallecido. El seis de copa, conecta esta semana con los niños, con tus hijos, sobrinos, conecta con la abundancia divina que tienen los niños a través del cariño, a través de la sonrisa, a través de los abrazos. Va a ser necesario que conectes con ellos. Falta, algo potente falta todavía en ti. Algo llega. A través del ocho de basto vi que algo llegaba y eso va a llegar fuertemente a través de los niños porque siento de que acabas de, o estás todavía, con un dolor que quema tu alma y eso es lo que tienes que cerrar. El amor de los niños, el cariño, y tú tienes que ver cómo aman ellos para que puedas cerrar esa herida tan grande y tan profunda que está en tu interior. El siete de espadas habla de que debes tener cuidado con una persona no más allá. Máximo tiene 32 años, como máximo. Debes tener cuidado con una persona que lleva y trae, que lleva comentarios a un lado, lleva comentarios al otro, saca información a Tauro y las lleva a otra casa. Debes tener cuidado porque esta persona habla de que va a traicionar tu confianza. Si confiaste algo que era de secreto absoluto, esta persona ten por seguro que lo va a revelar y esa va a ser la traición para ti en caso de que ya lo hayas dicho. En caso de que ese secreto, que para ti es de suma importancia y que nadie lo debe saber, esta carta te aconseja que no vayas a hablar con la persona incorrecta. Guarda ese secreto y tienes que decirlo a la persona directa, a la persona que más fue afectada o a la persona que vas a ayudarle a solucionar un problema. Pero no cuentes todo porque hay alguien que en realidad está dispuesta o dispuesto a poder traicionar tu confianza. Es una persona que entra a tu casa y sale. Está en constante movimiento. Entrada y salida. Nueva visión y la totalidad. Alguien sale de tu vida definitivamente no más allá del 20 al 21 terminando esta semana alguien sale de tu vida. A pesar de que no salió la carta. Esta es una carta de traición pero la carta de la traición que es el 3 de espada que no salió. Igualmente los guías me dicen de que va a haber una fuerte traición esta semana en Tauro. Hay alguien que va a traicionar algo que tú confiaste. Así es que eso lo debes tomar de forma positiva porque esa persona que sale de tu vida es lo que necesitas para poder confiar en las personas que realmente están contigo. La carta de la totalidad dice que vas a pasar de un punto al otro pero esa cruzada ese paso del punto A al punto B debes hacerlo en absoluta confianza porque vas a tener que pasar alguien tiene que tomarte para pasar al otro lado. Entonces sale se despeja un camino sale alguien de tu vida y entras en la carta de la nueva visión dice que entras en una transmutación en cambios muy potentes en todas tus chakras todos tus chakras van a estar siendo transformados transmutados de lo negativo a lo positivo pero alguien te toma físicamente y te pasa al otro lado. Alguien te ayuda esta semana a despejar tus caminos y esa persona que vas a tener como traición debes agradecerle a la vida porque en el fondo despeja tus caminos para poder confiar en quien realmente porque ahí es donde tú ves cuál es la persona que realmente está contigo y la que te va a ayudar a pasar al otro lado. Ok, augura cambios muy positivos veo algo muy bonito y algo muy bueno para Tauro me hablan de la llegada de un bebé también para las mujeres de Tauro. Mira la carta que salió para poder pasar del punto A al punto B necesitas confiar en la persona que te va a transportar que va a pasarte al otro lado y la única manera de poder hacerlo que tú pases a una vida totalmente llena de bendiciones de tranquilidad y de mucha calma es confiando. Ok, debes confiar en alguien porque por eso alguien te traiciona para que puedas ver a la persona que realmente te va a ayudar. El ángel de la confianza para Tauro dice no temas cuando tenemos confianza todo cambia para bien confía en ti mismo confía en la humanidad confía en Dios confía en el amor. Esta es la carta que está aconsejando a Tauro así es que si alguien te traiciona esta semana agradecela a Dios porque esa es la única manera de que la piedra que era el obstáculo salga y puedas mirar realmente a la persona que va a traer ese paso del punto A al punto B. Bueno amigos de Tauro esta ha sido su lectura semanal espero haya sido de todo grado y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.